qué onda amigos yo soy Axel García para los que no me conocían y pues por via instagram les puse que me hicieron unas preguntas super top en el cual yo las iba a responder aquí en mi primer vídeo comencemos con la primera si tuvieras que elegir entre ser un superhéroe o héroe cuál serías yo creo que sería super bueno porque estaría de que super acuerpado bueno más no porque de por si tengo un cuerpo nada no es cierto pero me encanta su fuerza su visión de rasgos y todo eso segunda pregunta queda aclarar que no voy a contestar todas las preguntas porque son más personales qué película te representa más para mí me representa más step up creo que ahí enseña sobre la pasión el amor hacia la danza y pues es lo mismo que yo siento cuando va y lo saben entonces pues me identifico mucho con eso la neta siempre he sido fan de tu manera de ser pues siempre he tratado de transmitir una buena vibra y una buena seguridad porque a pesar de que sean 2020 muchos siguen criticándose a mí por el mismo efecto que tienes entonces yo creo que eso te debe de valer a ti y ser tu mismo ¿cuántos tatuajes tienes? tengo 10 tatuajes próximamente 11 ¿cuánto mires? 1.78 2 centímetros para los 1.80 lo sé estoy en promedio normal ¿canción favorita? pues tengo demasiadas canciones pero creo que dentro de las últimas son las canciones de Beyoncé canción que te carga todas las canciones de bandana cargan sobre qué te gusta y qué no te gusta de una persona esa luego la respondemos ¿no? ¿cuál es tu mejor recuerdo de niño? mi mejor recuerdo de niño siempre han sido en unidad porque yo vivo en unidad obviamente y pues siempre era una bolita de niños los que salíamos y jugábamos que escondidas nos sentábamos piedras tocábamos casas era muy padre lamentablemente en esta generación se perdió en la nueva generación así entonces pues todos esos recuerdos que tuve con ellos la verdad me los llevan mi corazón y gracias a ellos tengo buenos recuerdos en mi infancia ¿tienes algún talento hacer enojar a mis papás fácilmente? ¿cuál es tu sueño más grande? sería acabar una carrera este también sería ser uno de los grandes bailarines de México y representar a México en una alguna ocasión perdón se me trabo mucho pero no sé qué me pasa ¿comer chocolate sabor caca o caca sabor chocolate? yo creo que comería caca sabor chocolate pues porque mínimo ya me sabe rico ser asqueroso pero x no ya me va a saber rico que si me embargo porque me compro un kinder del y si que me sepa caca no 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 guacalá ¿qué opinas de las personas que critican el baile o la comunidad de la risa? pues opino que si van a criticar mínimo se centran bien en el tema y vean todo lo que está pasando porque de qué sirve hablar de más cuando en realidad tú no sabes nada del tema ¿por qué te gusta bailar? pues durante la primaria y secundaria yo vivía como con ciertos límites cuando descubrí la danza fue cuando rompí todos los límites que tenía descubrí quién era yo descubrí lo que me gustaba descubrí lo que quería hacer todo eso aparte cuando bailas sientes una libertad muy bonita y una sensación demasiado hermosa es por eso que me encanta bailar ¿quién te impulsó para qué hacer vídeos en youtube? pues la verdad me impulsó mi familia y mis amigos tengo amigos que me decían no güey pues intenta nada pierdes y todo eso y también por ejemplo mis primas también se me preguntaban ¿cuándo va a ser tu primer vídeo para ya verlo y todo eso? igual mi mamá siempre decía no pues ya es tu vídeo y todo eso entonces yo creo que todos esos factores me ayudan mucho ¿cuál es uno de tus mayores objetivos en este proyecto? pues sería como aconsejar a cierta gente a los que me ven y apoyar a alguien me gustaría que todos aprendieran a ser ellos mismos y se encontraban ellos mismos y pues bueno esto es todo amigos la verdad ya no voy a responder más preguntas pues porque son más personales tal vez sí pero en otro vídeo y estaré haciendo vídeo cada ocho días me parece y pues los veo la siguiente semana y